¡Telco ya! ¿Qué parece? ¡Telco ya! ¡Sei maravondé! Sei maravay ¡Telco ya! Que te va a quedar, que te va a quedar, que te va a quedar Mamita yo sé que tú no te ves mal gritar No te ves bien que tú te vas a llevar No lo tienes y ya sale a vaciar Mi gata no puede ricar con él Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué hablar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!